El sábado, match internacional, celebrando los 26 años de carrera luchística Ricky Marvin, el dragón mexicano, el maravilla Marvin, hombre que ha estado siempre en los primeros lugares de las carreras de contra el mundial de lucha libre, triple A, para enfrentar a un par de luchadores internacionales, el chileno Shoko y el japonés Yutani, escuelas muy diferentes las que se van a estar enfrentando, el famoso estilo Strong Style, demás, bueno, se tiene una copa aérea, ocho luchadores, ocho luchadores suben al cuadrilátero, se hace una eliminatoria en batalla campal aérea, complementando, copa junior, tres grandes jovencitos, talentos del puerto, pequeño Rex, pequeño Mike, en contra de Jarochito, es un triangular para sacar una copa junior, premiendo a los mejores luchadores del puerto, y también otro platillo que es la cereza del pastel, es la lucha por el campeonato de parejas fraternidad dos mil que actualmente ostentan los inmigrantes Cancerbero Junior, y doctor Crimen. Gracias. 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 Gracias.